Para empezar, quiero agradecer al Dr. Facundo Manes y a Gabriel Rolón, si esto anda, después va a ser un libro que sea ellos, y un libro que sea ellos va a tener tres o cuatro páginas, no mucho más. Mirá la cara que tengo. Pero no está mal eso tampoco. No, no, no está mal. Lo que pasa es que acá estamos incluidos. Esto es así, Adrián, porque constantemente decimos ellas y nosotros, planteando las diferencias que hay en el cerebro, en el corazón, en la psicología de la mujer. Porque la verdad, cuando yo hablo con Adrián, hablo con un semejante, pero que es hombre, que nos entendemos con más facilidad. Pero si hablo con Milba, también hablo con un semejante, pero no es igual. La mujer y el hombre son diferentes. Diferentes, pero complementarios, pero somos diferentes. Bueno, yo me lo estoy devorando al libro, me queda muy poquitito para terminarlo. Pero bueno, tiene como distintas etapas el libro, ¿sí? Distintos abordajes. La primera parte, vamos a dedicarnos esta vez, doctor, porque es riquísimo cada uno de los capítulos que fuiste desarrollando. Tiene que ver con el cerebro femenino y masculino, ¿sí? Y el misterio de nuestro cerebro. Muchas veces nos contaste aquí en Baires, por otras razones, que desde el vamos, desde el tamaño, desde las condiciones, no somos iguales en el cerebro. Físicamente no somos iguales. Físicamente. Cuando el cerebro se desarrolla en forma intrauterina, cuando éramos bebé, teníamos un cerebro unisex. Es decir, el cerebro de Milba y Adrián eran iguales hasta la octava semana. Eso me pareció maravilloso. Cuando la carga hormonal empieza a cambiar la historia. En la panza de tu mamá y él estaba en la panza de la mamá, cuando los dos tenían hasta el segundo mes de embarazo, tu cerebro y el de ella, mírame, eran lo mismo. Lo mirabas anatómicamente, eran lo mismo. ¿Y qué pasó después? En la octava semana, como vos tenías carga genética masculina, las pequeñas gónadas, los testículos chiquititos de ese embrión, empiezan a segregar una hormona masculina que es la testosterona. En ellas predominan los estrógenos. Entonces, en la octava semana, este embrión y este cerebro indiferenciado o unisex se convierte en hombre. Ahí está. Pero la testosterona no es una licuadora en la cabeza tampoco. Casi, casi, casi. ¿En serio? Sí, modifica. Es lo que modifica después. Y tu cerebro te constituye en mujer. Entonces, ¿qué cambios hay? En tu cerebro se van a desarrollar... Dame que te ayudo, que te tengo. La mitad de la cabeza. Esta es la mitad. En el cerebro de él se van a desarrollar áreas relacionadas con la agresión más que en ella. Bien. Áreas relacionadas con la caza más que en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!